Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Paloma ha cumplido los saludos este viernes 16 de enero de 2015 Aini González, ese soy yo y les agradecemos su compañía Hoy viernes ya, Palomita, queremos ver el avance del día de hoy Así es, bienvenidos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco Se recordará la batalla de Puente de Calderón Llegan proyectos artesanales a seis municipios de Jalisco Anuncia gobernador del estado más recursos para el fondo proyecto en 2015 Convoca audiciones el joven ballet de Jalisco Inicia la temporada 2015 de la Filarmónica La llamada del dios extraño comandada por el artista Daniel Guzmán Un destacado pianista celebra sus 50 años de trayectoria y lo hace en el lugar donde inició El teatro de Goyado En el estudio, la música de Abeja Lili y la actriz Cintia Cabello Creadores, artesanos, comunidad culturales, tenemos muy buenas noticias el día de hoy Los invitamos a quedarse en sintonía de Elementos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco Así es, y yo quiero saludar a Adrián Peña que ya está aquí con nosotros en el estudio ¿Cómo estás Adrián? Así es, Agni Paloma, muchas gracias, qué gusto estar con ustedes Y hoy también le hablaremos de una canción que habla de la nostalgia a la patria Y que este 2015 cumple 100 años Gracias Adrián, más adelante regresamos contigo Y vamos a iniciar con la información En Zapotlanejo conmemorarán el 204 aniversario de la batalla en el Puente de Calderón Con una serie de actividades se conmemorará este sábado en Zapotlanejo El 204 aniversario de la batalla de Puente de Calderón Nos comentó el director de Cultura del municipio, Carlos Ramírez Damos inicio con el Festival Artístico y Cultural a las 4 Con el Ballet Folclórico Taicé del municipio de Tonalá Lo precede un grupo de danza aérea de la ciudad de Guadalajara Tenemos la visita de un coro vocal precioso Que se llama Son 14 de México, de la ciudad de Lagos de Moreno Cerramos nuestro evento artístico con la participación del mariachi nuevo Tecalitlán Fue en este espacio cuando en 1811 se enfrentaron las tropas realistas e insurgentes Comandadas por Félix María Calleja y Miguel Hidalgo y Costilla Resultando victorioso el ejército español Con esto terminó la primera etapa de la Guerra de Independencia de México El Parque Histórico Ecoturístico de Puente de Calderón será sede de las actividades Este 17 de enero, en el que se conmemora un aniversario más de esta lucha independentista Se invita a las personas a acudir a este lugar, exhortó el presidente municipal de Zapotlanejo, Francisco Javier Pulido Viene gente de muchas partes, hasta de Estados Unidos que viene a visitar Vienen de muchos municipios y la verdad, lo más interesante es que la gente se ha ido muy contenta El parque está agradable El Parque Histórico Ecoturístico de Puente de Calderón está en carretera Tepatitlán de Morelos A pocos metros del centro de Zapotlanejo, alrededor de 30 kilómetros fuera de Guadalajara Con imágenes de Julio Luque Para elementos, Mabel Anaya Ortega Se escuchan atractivas todas estas actividades que se realizan en el Puente de Calderón en Zapotlanejo, ¿no Paloma? Así es, esto será el día de mañana, esperamos que puedan asistir En otro tema, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Anunció que el Fondo Proyecta ha triplicado su presupuesto en 2015 Y refrendó su compromiso de impulsar la cultura en beneficio de los jaliscienses La cultura es el principal legado de una sociedad Identidad, arte, creencias, costumbres y su patrimonio más valioso Es así como el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Reiteró su compromiso con la comunidad artística Dando a conocer que el presupuesto para el Fondo de Coinversión para Proyectos de Danza Música, Teatro, Artes Visuales, Letras y Medios Audiovisuales Proyecta 2015, se triplicó Estamos seguros que estos recursos van a seguir incentivando Y van a fomentar el entusiasmo Sobre todo la aplicación del talento a la cultura y al arte de todos los jaliscienses A la vez que estamos convencidos que se van a traducir en más oportunidades de empleo E inversión en el desarrollo humano y social de Jalisco La cantidad límite por beneficiarios será la misma, 200 mil pesos Lo cual permitirá que se otorgue el apoyo a más propuestas inscritas Señaló la secretaria de Cultura del Estado, Miriam Bachés Digamos que en el presupuesto estatal para Proyecta se triplicó Son 15 millones, nada más para Proyecta en sus dos modalidades Producción y traslados en total Y pues veremos si podemos reservar otra vez 6 millones del federal para esto mismo Con lo cual contra 11 del año pasado tendríamos 21 este año Ya es bastante más No, por el momento no hemos incrementado el monto tope De apoyo a los artistas Porque queremos apoyar a más Si vemos que hay algún desajuste ahora que el monto aumentó tanto Es muy posible una discusión sobre si incrementábamos el monto tope O ayudábamos a más Nuestra idea es ayudar a los más posible Pero esto lo estaremos revisando para la próxima convocatoria de Proyecta Por el momento el tope sigue siendo a 200 mil pesos Libres de impuesto, importante señalarlo Además, se reservarán 4 millones que serán destinados únicamente a traslados Para las compañías que sean invitadas a participar fuera de Jalisco o de México El tema del fondo de traslados O fondo para traslados más que fondo de movilidad Fondo para traslados Es que durante todo el año Los artistas pueden recibir invitaciones a muestras, festivales Concursos, certámenes De todo tipo En el mundo y en México Y pues si nomás abrimos la convocatoria dos veces al año Pues muchos no pueden viajar Y no teníamos reservado un recurso para ello Entonces ahorita esa ventanilla que vamos a anunciar Ya abierta la próxima semana Con convocatoria, etcétera Va a durar abierta todo el año De hecho va a quedarse Permanecer abierta todo el año Y nada más va a haber algunas reglas de operación muy sencillas Para que la gente que necesite viajar Por invitación a algún evento importante En México o en cualquier país del mundo Pues con alguna anticipación nos haga la solicitud La convocatoria está disponible en el sitio web de la Secretaría de Cultura www.cultura.jalisco.gov.mx El dictamen final será publicado el 9 de marzo Con imágenes de Armando Peña Adrián Peña Elementos Ahí está el llamado a los creadores jaliscienses Para participar en Proyecta 2015 Y también hay noticias para los artesanos Hay proyectos en seis municipios de Jalisco Para rescatar las técnicas artesanales De seis municipios de Jalisco El Instituto de la Artesanía Jaliciense Impulsa la producción, diseño y comercialización De sus piezas Mediante algunos proyectos que serán financiados Por los tres niveles de gobierno Señaló el director de este espacio Camilo Ramírez Quien anunció que el próximo a inaugurar Será a inicios de febrero en Jocotepec Va el gobernador a inaugurar El centro, el laboratorio de azufres En San Cristóbal Jocotepec Están totalmente invitados Por ahí les haremos llegar la hora Todavía está definiéndose exactamente la hora Quedó padrísimo Sí quedó muy padre Quedó muy profesional Y desde ahí esperamos catapultar La exportación de este producto Otros de los proyectos son El Centro Integral Talabartero en Colotlán La Casa del Artesano en Huejuquilla Que incluye el arte wixárika y alfarería En Teocaltiche La Bodega en Materia Prima de Palma Un Centro Artesanal en Tlaquepaque Y un Pueblo Museo en Tonalá Municipio donde también se incluirá un centro Que apoyará la técnica de barro canelo Otros de los proyectos del Instituto de la Artesanía jalisciense Es el lanzamiento de la Gaceta Punto Artesanal De publicación bimestral Y que distribuirá un tiraje de 3.000 ejemplares Los medios en los que los vamos a distribuir Va a ser a través de los regionales De la Secretaría de Desarrollo Económico Que están posicionados Esa es una Otra tenemos ya contactos con algunos municipios Con líderes artesanales que están muy prendidos Y les vamos a enviar los paquetes a través de sistemas de transporte Con imágenes de Armando Peña Para Elementos Mabel Anay Ortega Un destacado pianista Celebra sus 50 años de trayectoria Y lo hace en el lugar donde inició En el Teatro de Goyado Esto dentro del inicio del primer programa de 2015 De la Orquesta Filarmónica de Jalisco Con la primera temporada de la Orquesta Filarmónica del Estado Iniciarán los festejos del primer centenario De la tradición orquestal en Jalisco En esta ocasión El invitado de honor es el pianista Jorge Federico Osorio Con una pieza de César Frank y Brahms Una presentación de la que habló el músico La emoción del concierto En un momento específico Es algo que no se repite Y es algo que hay que apreciar Y venir a disfrutar El pianista por su parte Festeja su 50 aniversario en los escenarios este 2015 Por lo que también ofrecerá un recital el 21 de febrero Con el mismo repertorio que inició su carrera Y ahora es el primer invitado especial De la nueva modalidad de recitales En el Teatro de Goyado Como explicó el ingeniero Arturo Gómez Gerente General de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Es un gusto que sea el maestro Osorio El que inaugure esta nueva modalidad De la Orquesta Filarmónica De estos grandes recitales Esta serie de cuatro recitales Que tendremos a lo largo del año Por otra parte El director artístico Marco Parisotto Adelantó que la próxima semana Realizarán un homenaje a José Rolón Con música mexicana Que incluye la pieza Zapotlán Lugar donde nació el fundador de la orquesta Además de grabar con Universal Music El primer disco de la Filarmónica Que incluirá temas de Tchaikovsky Mismo que promocionarán en una gira nacional Que culminará en el Palacio de Bellas Artes E incluirá países como Corea del Sur y China En septiembre estamos invitados A un festival muy importante En Corea del Sur En la ciudad que se llama Busan Y entonces es un evento muy importante Vamos a tocar ahí en septiembre Y al final del año Como todas las grandes orquestas del mundo Hay que tocar en China Porque China ahora es el lugar de gira Entonces vamos a Shanghái Y varias ciudades de China Totalmente al final del año Para terminar Con información de Gloria González Elementos Qué gusto que para este 2015 Nuestra orquesta ya tenga Algunos proyectos por delante Y que vengan muchos más Sin duda será un año exitoso para la orquesta Por cierto El día de ayer se llevó a cabo La conferencia espectáculo Paraísos de bondad Y quiero agradecer a todas las personas Que nos acompañaron en el Teatro de Goyado Fue un espectáculo que Bueno, era una diferente forma De presentar una conferencia Geshe Michael Roach Budista Estuvo impartiendo una conferencia Y entre sus pláticas Intercalaron números Donde hubo danza aérea Danza flamenca Tuvimos también intervenciones De danza contemporánea Con el grupo Pájaro de Nube Música en vivo En fin, un espectáculo Que al menos yo como intérprete Disfruté mucho Quiero agradecer a las personas Que nos acompañaron Adrián ¿Qué sigue en Elementos? Sin duda un ejercicio escénico Multidisciplinario Muy interesante Paloma Felicidades a todos los que participaron En Paraísos de Bondad Y a usted lo invitamos A que continúe con nosotros Porque más adelante Tendremos en el estudio La música de Ave Halili Y a la actriz Cintia Cabello Y además le diremos Que canción popular mexicana Cumple 100 años No se vaya Elementos El informativo cultural de Jalisco Un 16 de enero Nacieron figuras de la cultura Como el poeta Carlos Pellicer El catedrático Manuel Lora El periodista Fernando Benítez Y la escritora Susan Sontag Murieron el historiador Edward Gibben El director de orquesta Arturo Toscanini Y el novelista Ramón J. Zender Continuamos en Elementos Viernes 16 de enero de 2015 Y les recuerdo que tenemos Redes sociales Para que nos haga llegar Sus comentarios Twitter Arroba Elementos C7 Facebook Programa Elementos Tenemos boletos Para que asista al Teatro Diana Donde se proyectará la ópera La Viuda Alegre En vivo Desde el Metropolitan Opera De Nueva York Esto es mañana sábado A las 12 horas Así que a través de redes sociales Puede solicitar sus boletos A partir de febrero Regresa el programa Vive el Arte Con funciones gratuitas Cada semana Este 2015 La novedad Es que danza Y teatro Invierten su día de presentación ¿Cierto Agni? Exactamente Y bueno Paloma Te comento Ahora Los días Los días de teatro Y danza Van a intercalar día Ya que ahora será Miércoles de teatro Y jueves de danza Y les adelantamos Que los jueves de danza Van a iniciar Con ritmo de castañuelas Y baile flamenco ¡Olé! Y bueno En la danza También hay noticias Ya que el joven ballet Tendrá audiciones El joven Diego de Jesús Reyes Es uno de los aspirantes Para pertenecer Al joven ballet de Jalisco Nos compartió Que participará En las audiciones Que serán El último sábado del mes ¿De dónde eres? Del DF ¿Cuál es tu interés De estar? Pues venir a audicionar Este Y quedarme en la compañía Son muy como Mis aspiraciones Y pues La verdad Si quiero quedarme Y estoy haciendo Todo lo posible para Para lograrlo ¿Qué edad tienes? 21 años ¿Desde hace cuánto tiempo Practicas ballet? Desde los 16 años Darius Blayer Director del joven ballet Informó que las audiciones Se realizarán Dos veces al año La primera Este 31 de enero A las 2 de la tarde Se buscará suplir Algunas ausencias De bailarines Que salieron el año pasado Bueno Año pasado Terminamos en 94 Salieron 4 Y entraron Una Ahorita entro ya Y tengo 3 lugares Para 2015 El requisito Es tener de 18 A 28 años De edad Bueno Son buenos bailarines Clásicos Con una técnica Espléndida Con una figura Espléndida Con unas ganas Espléndidas Con todo espléndido Para que este año Espléndido 2015 Será maravilloso Para ellos Y para la compañía Las audiciones Se realizarán En el Foro de Arte Y Cultura Ubicado en Prolongación Alcalde 1451 Frente al Code Jalisco Con imágenes De Armando Peña Para Elementos Mabel Anaya Ortega Ya estamos de regreso Ya está aquí en el estudio Cintia Cabello Que nos viene a platicar un poco De lo que está haciendo este 2015 ¿Cómo estás Cintia? Muy bien Agni Gracias No, gracias a ti Por estar con nosotros Y platícanos Bueno, para que conozcan Un poco de Cintia Cintia estuvo En el otro Einstein En la Casa Suspendida Con la dirección De Sara Isabel Quintero Ahorita estás 2015 Empezaste con Microteatro Que esta semana Hemos tenido mucho microteatro Estás en Olfato de Sabueso Platícanos sobre estos proyectos Mira, Olfato de Sabueso Es una poesía Muy muy linda De esta chica Que fue seleccionada Para microteatro Nos tocó lo denso Nos tocó lo interno Lo denso Sube y baja Toques de locura Es una maravilla Digo, como actriz Es una maravilla Ha tenido muy buena respuesta Con el público Y pues tienen que echarse la vuelta La vuelta A microteatro Y estuviste Algo diferente Platicamos A lo que tuviste La temporada pasada ¿No? Muy diferente Totalmente La otra era Comedia Pura Que nos llegó de Madrid Directamente La gente se volvía Loca Y bueno Nosotros lo disfrutábamos muchísimo Si la comedia Se vive de una manera Pues sales Todo el tiempo Y no la pasábamos De sala en sala Y muy muy relax Ahorita Es totalmente diferente No salgo de mi sala Estoy en concentración Digo, no porque la comedia No tenga concentración Por supuesto que no Pero si es muy diferente Las dos igual de disfrutables Pero muy muy diferente La prostituta pasada A esta Porque pues las dos A esta nueva Las dos Si me dice Mau Cedeño Ay Cintia Me estás preocupando Con que no te vayas a quedar En el personaje ¿Verdad? ¿Qué viene para Cintia Cabello Más adelante? Pues que viene Pues mira Ahorita estamos en En improvisación también Estoy con Ricardo Delgadillo En un espectáculo de improvisación Que él ya tiene como Diez años con esto Ahorita el grupo está bien sólido Estamos dando unos espectáculos Bien padres Mis compañeros La verdad son unos Unos grandes de la comedia Yo estoy en los pininos de la comedia ¿Quiénes están? Pero mira Ricardo Delgadillo está dirigiendo Está Juan Está Bueno es que somos muchos Somos Natalia, Juan Este Gabriela Flores Somos bastantes Somos como once, doce Más o menos Y el espectáculo Es una maravilla Estamos en el colectivo El veinticuatro Vamos a estar el viernes veinticuatro Estoy en impro Estoy hablando con Miguel Hugo A ver si nos dirige Otro monólogo Entonces pues bueno Ahí andamos tanteándole Las aguas Las aguas Exactamente Y bueno también Cintia tiene Otra faceta ¿No? También estás por ahí En algo de spa Si no que sabes Aromaterapia Y reiki ¿Verdad? Así también 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 estamos Sí ¿Por qué no? Platícanos sobre esto ¿Por qué? ¿Por qué incursionar en este aspecto? Pues mira La terapia holística Se me hace así como que súper padre Estar integrando cuerpo, mente, espíritu ¿No? Con el reiki y todo eso A mí me encanta ir, conocer todo Y bueno Y bueno Y ahora Y ahora Practicarlo también en pacientes Es muy muy interesante Si no En el teatro se puede decir Bueno se dice No puedo tengo ensayo ¿Cómo sería en reiki? O en aromaterapia El chakra está un poco desviado Muy bien Cintia Cabello con nosotros aquí en Elementos Momento de despedirnos Hay que invitarlos a todos a que vayan a verte A todos tus proyectos que tienes Por favor Ya en fecha Pues sí Mira estamos jueves, viernes, sábados y domingo En casa, microteatro Estamos Cada día hay seis funciones Está toda la información en la página ¿De microteatro? De microteatro Entonces No se pueden perder La verdad es una maravilla Nosotros como repito Nos tocó lo denso, el drama Pero tú llegas Eliges tú Como en cine Como si vas al cine Tú eliges tu sala Si se te antoja comedia Si se te antoja suspenso Eliges lo que quieras ver Y pues bueno Nosotros estamos en sala nueve Muy muy recomendable Ahí está La verdad Vayan a ver Olfato de Sabueso Con Cintia Cabello Y bueno vamos al otro lado del estudio Muchísimas gracias A ti Agni Muchas gracias Vamos ahí está Palomita y Adrián Gracias Agni Y en Galería Diéresis Continúa la exposición La llamada del dios extraño Participan los artistas Esteban Aldrete Bayrol Jiménez Cristian Franco José Luis Sánchez Rull Y Daniel Guzmán Proyecto gestado y curado Por Daniel Guzmán Déjame comentarte además Paloma Que Daniel Guzmán Es un artista mexicano Con una de las trayectorias Internacionales más importantes En la actualidad Y que en esta colectiva artística Se caracterizó por crear Una sinergia real Con los demás integrantes Y con 85 piezas De nueva producción Y a continuación Le vamos a hablar De esta colección ¿No Paloma? Exacto Les preparamos Le compartimos el material Que preparó la producción De C7 Jalisco Adelante Los grilletes Símbolo de la esclavitud Son uno de los artefactos claves En la exposición La llamada del dios extraño El concepto abarca La antigua filosofía agnóstica Los artistas Exploran la relación De un ser divino Con nuestro mundo Y de nuestra eterna lucha Con la realidad Que nos rodea La llamada del dios extraño Es un proyecto colectivo De los cinco artistas Esteban Aldrete Bayrol Jiménez José Luis Sánchez Rull Daniel Guzmán Y Cristian Franco Este último Residente de Guadalajara Hacen referencia También como la liberación La pieza Vanity Es este artefacto Que es muy extraño Aquí vemos Abajo está la estalactita Con mezcal Y aquí arriba está Este artefacto Donde se conjugan Aparentemente Dos líquidos Dos sustancias El mezcal Es muy importante En nuestras vidas Y los orines De los integrantes Del gabinete Unión extraterrestre Que somos los artistas Están todo el tiempo Circulando Como en una eterna danza Donde se va a ir evaporando Todos estos líquidos De acuerdo con la dualidad Del dios extraño Las plantas de la exposición También constituyen Distintos lugares De expresión artística Dice Cristian Franco En el recorrido De la planta alta Podemos observar En todos los dibujos Mucha simología Y muchos elementos Muchos elementos Que previos a la expo Y que se concibieron Dentro del proceso creativo De la misma exposición La obra de Esteban Aldrete Donde podemos ver En muchos de sus En sus pasajes Ahí en los collages Varias veces Se repite el símbolo Del cadalso Del personaje horcado Todo el tiempo Las sombras En una atmósfera Como de psicodelia La exposición La llamada Del dios extraño Se muestra En la Galería De Héresis En Guadalajara Hasta el día 27 de febrero Con imágenes De Víctor Arroyo Para elementos Yohannes Damian Ativo cultural De Jalisco Gracias por continuar En elementos Y es momento De viajar Hasta Puerto Vallarta Con nuestra amiga Esmeralda Vega Hasta C7 Radio Muy buenos días Esme ¿Cómo estás? Muy buenos días Adrián Qué gusto Poder saludarte Y bueno Aquí desde Puerto Vallarta Dándoles toda la información Cultural Hoy vamos a hacer Un énfasis En una exposición De esculturas Titulada Love Journey to Paradise Viaje de amor al paraíso De la artista Alicia Bueno Esto en los pasillos Exteriores de la presidencia municipal Podrán apreciarse Piezas de bronce Mármol Cerámica Madera Y metal Figuras caprichosas Que reflejan la sensibilidad De Alicia Bueno Que llegó por primera vez A Puerto Vallarta En 1994 Exhibiendo su obra En diversas galerías De arte de aquí Ella inició en la pintura Y el dibujo Con los maestros Mario Catalá Y José Barón Estudió en los talleres Del IMSS Y fue becada En la Academia de Bellas Artes De Florencia, Italia Para desarrollarse En la carrera de escultura Su trabajo Tuvo reconocimiento Muy pronto Realizando esculturas Para el Teatro de Ópera De la Escala de Milán Y después Regresó a México E ingresó Al Instituto Regional De Bellas Artes En Cuernavaca Alicia Bueno Se ha dedicado A la docencia artística Y abrió galerías En Valle de Bravo Estado de México Cuernavaca Morelos Así como aquí En Puerto Vallarta En un espacio Donde convergen Expresiones artísticas Locales Y extranjeras Alicia Bueno Ha participado En un sinnúmero De exposiciones Colectivas E individuales En México Y en el extranjero Y esta es una Inigualable oportunidad Para apreciar Su sensibilidad artística Así que si visitan Vallarta Este fin de semana Los invitamos A los pasillos Exteriores De la Presidencia Municipal Ubicada en el centro De la ciudad Para que disfrute De esta exposición De esculturas Titulada Love Journey to Paradise Viaje de amor Al paraíso De la escultora Alicia Bueno Así que Ahí está una invitación Obviamente complementando Con todas las actividades Culturales Que se desarrollan Aquí en nuestro puerto Día a día Y lo hermoso Que es aquí Vallarta Adrián Y lo mejor de todo Es que es de acceso Gratuito ¿No Esmer? Claro que sí Es de acceso gratuito No hay una hora En específica Únicamente el horario Que tiene la Presidencia Municipal Incluso hasta la tarde noche Ustedes pues Pueden disfrutar De esta exposición Por varios días Pues muchas gracias Esmeralda Como siempre Por la información Nos escuchamos La próxima semana Que estés muy bien Un abrazo Igualmente Un abrazo Y saludo para todos Buen día Igualmente Y a todos los que nos escuchan Y nos ven desde Puerto Vallarta Quédense con nosotros Porque la siguiente información Se trata de una exposición Que se exhibe En la Galería Dante Y es del artista tapatío Miguel Ángel Martín del Campo La metamorfosis El cambio y movimiento Son elementos Que dan vida A los personajes Que habitan la obra De Miguel Ángel Martín del Campo Quien actualmente Inauguró Su más reciente exposición Dedicada a quien Le ha enseñado Un nuevo concepto De libertad Su hija Siena Es un trabajo Que invita a reflexionar A partir de la libertad De repente Nos complicamos En lo que para nosotros Son los conceptos de vida Y encontrarte En el momento De que ya Hay otro ser Otra persona Que depende De ti De alguna manera Es como Replantearte todos O algunos De los conceptos De la vida Se trata Se trata de una recolección De 15 grabados De diversos formatos Y 8 piezas escultóricas Que figuran posiciones De emprendimiento De vuelos Los cuales Materializan Las inquietudes Del artista Saber que los sueños Puedes lograrlo todo Y cuando despiertas Pues es como Trabajar Para realizarlos Comentó además Que como todo en la vida Las piezas Nacen en algún lugar Y después se van Cada una Encuentra su lugar Yo trato de De dejar en cada pieza Un poquito Como de Del alma Del corazón Y después Dejarlas que se vayan Como que Las barcas Esta exposición De Puerto Vallarta Me parece Como un ejemplo Bonito De esa parte De dejarlas libres La exposición Fragmentos y encuentros De Miguel Ángel Bartín del Campo En colaboración Con Juan Carlos Navarro Se puede apreciar En la Galería Dante Ubicada en Vacilo Vadillo 269 En la zona De Vallarta Antigua En Puerto Vallarta Para Elementos Verónica Sánchez Aveja Lili Es una propuesta musical Vuela bajo este cielo Una música Con imágenes Y poesía Aveja Lili Ha dedicado Parte de su creatividad A musicalizar Escritos de grandes poetas Como Nicolás Guillén Pessoa Gabriela Mistral Ricardo Yañez Y también De buenos amigos Que les da por escribir Como La cantante Calva Como Juan Vázquez Carlos Varela Y también talentos nuevos Como Jonathan Lomelí Por mencionar algunos Su estilo es folk Con un toque de música mexicana Y bossa nova Y bueno Es una íntima manera De escuchar grandes letras De poetas Que llegaron a la voz Y sensibilidad De Ave Jalili Que nos acompañe El día de hoy En el estudio Bienvenida Gracias por estar aquí Muchas gracias Paloma Gracias por la invitación Pues bueno Ya después de esta introducción Nos encantaría Si podemos iniciar Con una intervención musical Para que nos compartas Algo de tu proyecto Y ahorita platicamos Un poco de bueno Este disco Que se está ya en producción Y tus próximas presentaciones ¿Te parece? Sí, claro que sí Adelante Bueno, esta canción Es del poeta Ricardo Yañez Se llama De Cires Aún el lecho seco Cantas Pajarillo blanco y negro En una piedra con nieve En una piedra con hielo Al filo de ese barranco Pero muy cerca del cielo Tengo un corazón Cantando en el oro de un espejo Mi corazón no está viejo Y siempre anda trovando Y siempre anda trovando Anda trovando Y trovando Trovando Y trovando La lengua me dijo un día Nunca me dejas hablar Y por esa alevosía Dios te ha de castigar Tengo un corazón Cantando en el oro de un espejo Mi corazón no está viejo Pero siempre anda trovando Anda trovando Y trovando Lo que ignora Y lo que sabe Mi corazón No es un ave Pero siempre anda volando Y volando Y volando Volando Y 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 volando Gracias Bravo Muchas felicidades Muchas gracias Gracias Por compartir con nosotros Platicamos Sabe Halili De que son ya Cerca de 16 años De trayectoria Sí Ahí vamos Todo un camino ¿No? Pues sí Es una experiencia Muy enriquecedora Para mí Y poder compartir El trabajo Que humildemente Llevamos haciendo todos Porque pues obviamente No estoy sola Hay muchas personas Que están conmigo Muchos músicos Que también tienen Muchos años Trabajando conmigo Y apoyando Todo este oro Y apoyando el proyecto Sí Y bueno Estás trabajando En la nueva producción Discográfica Se llama Cielo Abierto Sí Platícame un poco De este proyecto ¿Va en la línea También de trabajar Con textos de poetas O platícame un poco En qué consiste Sí Ahorita lo que quiero Lo que me gustaría Y me encantaría Poder compartir Es poesía Que he descubierto Así como siempre Me meto a la red Encuentro un poema Y me gusta Y lo hago canción ¿No? Y es parte de lo que Más me gusta Me mandan algunos textos Amigos Y me apasionan mucho Las letras Y empiezo A cantarlo ¿No? Y a componerlo Y es parte Del tema De cielo abierto Porque Pues estamos buscando Este panorama De lucidez De claridad ¿No? De cosas frescas Y estás trabajando En el primer sencillo ¿No? Que me comentabas ¿Cuál es el nombre De la pieza? La pieza se llama Ojos de pájaro Y la escribió Una amiga mía Que quiero mucho Se llama Cantante Calva Le mando un saludo Muy fuerte Un abrazote ¿Y para cuándo Podremos empezar A escuchar ¿No? Esta propuesta Yo creo que en mayo Ya va a estar En mayo va a estar Ahorita están ahí Grabando Sí, ya estamos terminando De grabar esta semana Ya terminamos las líneas Esta semana Terminamos con lo que falta Pues muy emocionante Este 2015 ¿No? Con nueva producción Así es Y próximas presentaciones Me decías Mañana vas a cantar ¿Verdad? Sí, mañana vamos a estar Con nuestro grupo De funk jazz Nubosa Que está en el primer Piso Ya llevamos 8 meses Ahí más o menos Trabajando Y ahora vamos a estar Mañana En nuestro último Día de enero Los invito A las 11 de la noche A las 11 de la noche En el primer piso Perfecto Ahí la invitación Y para que la gente Pues esté cerca De tu propuesta Le dé seguimiento A este nuevo proyecto Y les puedas también Avisar De dónde estás Presentándote ¿Tienes contacto Redes sociales? Pues sí Tengo una página Que se llama Lili Jalili En Wix Tengo una página En Facebook Como Lili Jalili Y ahí me pueden Ahí constantemente Pongo cosas Ahí estás actualizando Sí, actualizando Oye, a ver Digo, está el trabajo Que realizas Con las letras Y la poesía De otras personas Y también compones tú Claro, claro Sí, sí Me encanta También escribir Pero de repente Había un vacío Y como que me vacié toda Y dije ¿Qué puedo hacer? Pues empecé a tomar Cosas de otras personas También Que es muy bonito Sí, sí Me encanta Además, bueno Cómo no te va a evocar O inspirar A traducirlo en música Un poema ¿No? Como el que acabamos De escuchar Claro, sí, gracias Pues ahí voy ¿Tenemos tiempo Para otra intervención? Sí Muy bien Pues quiero agradecer Mucho tu presencia En Elementos Te deseamos lo mejor Para este año Gracias Y bueno Te agradeceríamos mucho Si nos puedes compartir Otra pieza Claro que sí Bueno, esta es de su colega Del productor de Terminales De Radio C7 De Juan Vázquez Espero que les guste Quiso ser un ojo de agua Quiso ser ola en el cielo Un árbol en pleno vuelo Un barquito de ciudad Quiso esperarla llegar A la orilla de una nube Quise cantar y no pude Quiso llorar y lloré Arroyito de agua clara Que me entierren en el mar Ya no hay nada que me salve Y nada que me haga mal Quiso ser jardín del aire Quiso ser piedra de río Quiso salvarse del frío Quiso esperarla y esperar Quiso esperarla llegar Quiso esperarla llegar En la orilla de una nube Quiso esperar y no pude Quiso llorar y lloré Arroyito de agua clara Que me entierren en el mar Que me entierren en el mar Ya no hay nada que me salve Y nada que me haga mal A los que nunca se cansan A los que no aguantan más Arroyito de agua clara Que me entierren en el mar Arroyito de agua clara Que me entierren en el mar Arroyito de agua clara Que me entierren en el mar Porque no hay nada que me mate Y nada que me haga mal Gracias por su compañía en Elementos Y ha llegado el momento de hacer nuestro enlace a la Ciudad de México Con Rosemary Espinosa Para que nos haga las recomendaciones culturales De este fin de semana Un gusto saludarte, Rose Hola, ¿qué tal, Paloma? Muy buen día para ti, para el valiosísimo público de Elementos Muchas gracias Y bueno, viernes pasó rapidísimo la semana ¿Qué nos compartes para este fin de semana? Para las actividades allá en la Ciudad de México Bueno, pues quisiera hacerles dos sugerencias Una de ellas es literaria, digamos Es la recomendación de un libro que se presenta en estos días Y que se titula Afroditas, Evas, Lolitas Aquí lo tengo Y bueno, el autor es José Antonio Lugo Él es profesor, es ensayista, es narrador Un hombre pues con una cultura impresionante Y muy generoso Que no siempre se da esta combinación Pero bueno, es una edición que hace ficticia con Aculta Esto es un relanzamiento de un libro ya publicado hace algunos años Pero bueno, ahora pues regresa a la escena literaria con mucha más fuerza Y es muy interesante Como el título lo puede sugerir Paloma y amigos Afroditas, Evas, Lolitas Pues son historias, son cuentos, relatos de personajes femeninos Y relacionados con sus despertares, experiencias, reveses Que tienen que ver con la sexualidad Entonces, cada cuento pues comienza con el nombre de una mujer O sea, es un nombre, un personaje por la letra del alfabeto De la A a la Z Tenemos las historias de Alma, de Úrsula, de Daniela, de Chantal, etcétera, etcétera, etcétera Y lo que más me llama la atención y creo que hay que reconocer en este libro Que también está retomado en el prólogo que hace Armando González Torres de este libro Es bueno que las mujeres son consecuentes con sus impulsos y sus deseos Relativos a la intimidad sexual O sea, son personajes fuertes que resuelven, que deciden, ¿no? Que se hacen cargo, que a pesar de que vivan reveses o situaciones traumáticas Pues bueno, se proponen salir adelante Ya sea que persistan en una relación que a lo mejor no es muy conveniente Pero ya lo hacen pues con conocimiento de causa O bien que estén dispuestas a transgredir, ¿no? Algunas a retomar venganza Hay episodios interesantes como la competencia, digamos, entre una madre y una hija Hay, por ejemplo, la venganza de un amante a través de denunciarlo Te digo, episodios un poco más transgresores Pero sobre todo hay una libertad y un asumirse como un ser libre para ejercer la sexualidad Al modo que cada quien lo decida con límites o con libertad Y un tanto de derecho a explorar, digamos Pero en sí personajes muy, muy fuertes, muy femeninos y con mucha dignidad Rose, me encanta Además, estaba pensando justo el día de ayer que platicábamos aquí en Elementos sobre Digo, en otro contexto, sobre los monólogos de La Vagina Que es una obra que ya cumple 20 años, el año que entra Y cómo en diferentes situaciones hay como todo el tema del empoderamiento de la mujer Yo creo que sí ya es nuestra era, ¿no? Sí Y bueno, la verdad es que para mí, si lo recomienda Rose, es garantía Así que ahí está la recomendación literaria Sí, vale mucho la pena, Paloma y amigos Porque son personajes fuertes, ¿no? Que muchos, a pesar de que hayan crecido con tabúes y tal A final de cuentas, ellos se dan a la tarea de emprender su propia búsqueda Bueno, ellas Y creo que es muy gratificante Y vale mucho la pena que un autor masculino Pues haya podido, digamos, explorar, ¿no? Y tener esta inmersión en la psicología femenina en cuanto a la intimidad Y ya para terminar, pues también les quisiera recordar que estamos ya en las últimas horas Y ya para los últimos días de la exposición Obsesión Infinita que está en el Rufino Tamayo Yo aquí sobre reforma de la autora japonesa Yayoi Kusama Para que, bueno, se den cita Yo supongo que habrá una de filas Pero bueno, vale la pena para que estemos ahí todos Pues los que no hayan podido ir También se formen y tengan la oportunidad de participar de esta gran exposición Que realmente es única en América Latina Sí, imperdible Tuve algunos amigos que visitaron la Ciudad de México ahora en vacaciones Y aún en vacaciones que de pronto baja un poco por la intensidad de la Ciudad de México Había filas y filas para esta exposición Pero pues vale la pena, ¿no? Hacer la fila y tener la experiencia Exacto, Paloma Pues bueno, ahí serían mis recomendaciones para este fin de semana La lectura de este libro que está próximo a presentarse Afroditas, Evas, Lolitas de José Antonio Lugo Que es una coedición entre Ficticia y la Biblioteca de Cuento Contemporáneo con Conaculta Gracias, Ro, siempre un gusto platicar contigo Y pues bueno, la semana que entra ya estaremos de nuevo en contacto Desde luego, Paloma Espléndido fin de semana para ti y para todo el querido público de Elementos Muchas gracias Bueno, ahí los comentarios de Rose Mary Espinosa Además, Adrián Agni Es tiempo de, todavía estamos en la época de los propósitos de Año Nuevo Que si ir al gimnasio, que si no sé, bueno, en fin Uno de ellos podría ser, pues leer más libros, ¿no? Este año Exactamente, o también puede ser entrar a algunos cursos o proyectos de arte Exacto, acercamientos O ponerse como meta ir mínimo a tres obras de teatro al mes, por ejemplo Exacto, ahí tienen algunas sugerencias de lo que para nosotros serían buenos propósitos de Año Nuevo Vamos a continuar con la información Dentro de las celebraciones de Centenarios este 2015 Está el de la creación de la Fuerza Armada Mexicana El del natalicio del cuentista y periodista sonorense Edmundo Valadez Y del pintor jalisciense Raúl Anguiano, entre otros El centenario del escultor Gerner Brunner También del dramaturgo estadounidense Arthur Miller Autor del panorama desde el puente, el crisor También presencia y muerte de un viajante, entre otros Y como les comentaba al inicio del programa, esta canción de dominio popular mexicano Que también ha sido grabada por muchos artistas y en muchos géneros Canción mixteca, de la que les vamos a hablar a continuación La nostalgia de la patria y el pueblo encontraron voz en 1915 A través del mixteco José López Alavés Mientras pertenecía a una banda de música de la División del Norte Comandada por Francisco Villa en Querétaro El músico y compositor José López Alavés Es originario del municipio Oaxapan de León, Oaxaca Nacido en 1889 Y murió en el Distrito Federal a los 85 años La canción mixteca, debido a su relevancia Es interpretada en diversos géneros Pues ya sea el ritmo tradicional, con rock o jazz Su letra llama al alivio del recuerdo y la falta de la tierra Después de ser nombrada himno de Oaxapan de León en 1998 Este 2015 es año del centenario de la canción mixteca Por lo que tanto en Oaxaca como en todo el país Se le rendirá homenaje principalmente en Coyoacán Querétaro y Oaxapan de León Con información de Gloria González Elementos Y bueno, hemos llegado ya prácticamente al final de esta emisión de Elementos Como siempre, muy agradecidos con su atención a nuestro espacio Y le recuerdo que tenemos redes sociales para que se comunique con nosotros Estamos regalando boletos para que asista al Teatro Diana el día de mañana A la transmisión en vivo de la ópera desde el Metropolitan de Nueva York Así que le recuerdo nuestras cuentas Twitter, arroba elementos es siete Facebook, programa elementos para que participe Y ha sido un gusto pues platicar con ustedes Compartir el programa Agni, Adrián, ¿cómo se sintieron? Muy bien, yo muy muy a gusto Y qué mejor compartir con ustedes esta hora, ¿no? Hora de información cultural Así es, la verdad es que nos ha gustado Aparte de nuestra compañía, su compañía en casa Así que sigan todas las redes sociales Para que puedan adquirir algunos de los boletos Y bueno, yo les invito a que vayan al teatro este fin de semana Ya les dimos por ahí Un gran bufete de opciones Un gran bufete de opciones, exactamente Sí, las actividades culturales que le presentamos finalmente Pues son para eso, ¿no? Para invitarlo a que asista y participe en ellas También todas las funciones de cine que hay en el Cineforo Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara ¿Está la muestra internacional, todavía está? Sí De cine judío, también está la muestra internacional de cine judío Mañana en Zapotanejo también las actividades del Puente de Calderón Así es Para conmemorar esta batalla No hay pretexto No hay pretexto Hay mucho que hacer este fin de semana Muy bien, nos despedimos Adrián Peña, Agni González Agni, ya abre tu Twitter Porque nosotros tuiteamos muchísimo Mi cuenta de Twitter Arroba Adrián Peña con N en medio Arroba Pama cumplido Yo lo abriré Muy bien Que tengan muy lindo fin de semana Gracias por su atención Gracias Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Pintura Teatro Elementos El único noticiero siempre Tengo que hacer